Nena que quisiera que estés ahora mismo conmigo Nena que quisiera que estés ahora mismo conmigo Vuelve, vuelve, te daré abrazos que te encuentras Vuelve, vuelve, te daré besos a ver Nena que quisiera que estés ahora mismo conmigo Nena que quisiera que estés ahora mismo conmigo Vuelve, te daré abrazos suave suerte Vuelve, vuelve, te daré besos que te encuentras Nena que quisiera que estés ahora mismo conmigo Nena que quisiera que estés ahora mismo conmigo Vuelve, vuelve, te daré abrazos que te encuentras Vuelve, vuelve, te daré besos a ver Nena que quisiera que estés ahora mismo conmigo Nena que quisiera que estés ahora mismo conmigo Vuelve, te daré abrazos suave suerte Vuelve, vuelve, te daré besos que te encuentras Vuelve, vuelve, te daré putso